Buenos días, muchachos. Buenos días, profesor Albert. Buenos días, profesor. Este día vamos a conocer lo básico sobre otro país centroamericano que se llama Belice. Este país centroamericano fue colonizado por los ingleses. Por lo que su idioma oficial es el idioma inglés y su cultura es una mezcla de culturas británica, afro-caribeña, mestiza y garífuna, además de influencia china e hindú. Aquí se encuentra Belice. Limita con México, Guatemala y el Mar Caribe. Su capital se llama Belmopan y pertenece a la mancomunidad británica de naciones. Belice se divide en seis distritos que son Corzal, Orange Walk, Belice, Cayo, Stancre y Quito Ledo. Esta es la bandera nacional y el escudo de Belice. Esta bandera se adoptó oficialmente el 21 de septiembre de 1981, fecha en que Belice se independizó del Reino Unido. Belice posee la segunda barrera de coral más grande del mundo después de la de Australia. Disfruten este paraíso acuático. Este bello y frondoso árbol se llama Árbol de Caoba y es el Árbol Nacional de Belice. Este emplumado amigo se llama Tucán. Este hermoso pájaro es el Ave Nacional de Belice. Shanna, Tintoretto, ahora les vamos a pasar a nuestros amiguitos y amiguitas imágenes de Belice con música típica de ese país. ¿Qué les parece? Me parece fantástico, profesor Albert. Tintoretto, ahora les vamos a pasar a nuestros amiguitos y amiguitas imágenes de Belice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!